Es el mundo de luna, luna, luna. Es el mundo de luna, las preguntas luna siempre hará. ¿Por qué la luz se enciende o qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se decaen o qué verdes lloveré? ¿Hacia atrás podrán dar, tendrán semillas hasta piñal? Las preguntas luna siempre hará. Es el mundo de luna, luna, luna. ¿De dónde viene la lluvia? ¿No van a beber toda esa agua, cierto? No, mami. Vamos a llevarla al jardín. Más tarde nos puede dar sed. Hace mucho calor. Ay, pero si ustedes siguen bebiendo toda el agua que está ahí, no va a sobrar nada para la lluvia. ¿Ah? ¿Para la lluvia? No entendí nada. ¿Cómo el agua que estamos bebiendo se hace lluvia? ¿Será que el agua se hace lluvia o la lluvia se convierte en el agua que hay acá? ¿Ustedes no sabían? ¿Por dentro es la lluvia? ¿Por dentro es la sandía? ¿Por dentro es la sandía? Yo quiero saber, no quiero dormir. Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. Yo quiero saber, ¿para qué sirve la luna? Yo tengo tantas preguntas, ¿por qué salta la bulla? Yo quiero saber, no quiero dormir. Si el agua cae del cielo, ¿cómo vuelve para arriba? Y si dejamos un vaso de agua en el jardín, ¿se formará una nubecita encima? ¡Qué divertido! ¡Buena idea, Júpiter! ¡Vamos a hacer la danza de la lluvia! ¡No! ¡Luna, mira! ¡Desapareció! ¿Dónde está la nube? No, Júpiter. El vaso lo botaste tú. Tenemos que hacer el experimento de nuevo. Ahora vamos a correr al cuarto, antes de que la nube se forme y comience a llover encima de los tres. Oigan, no se forma ninguna nube. ¿Por qué? Quiero ver. ¿Por qué? No, no. No. Oigan. ¡Oh! ¡Es nuestra lluvia! Falsa alarma. No llueve. Pero no nos vamos a rendir. ¿Por qué la lluvia no llegó? ¡Parece que el agua del vaso está desapareciendo! ¡Tenemos que ver eso de cerca! Científico Júpiter, según las anotaciones, ¿cuánta agua teníamos al comenzar el experimento? Ocho, Thorboard. Y ahora solo hay cuatro. Científico Claudio, ¿puedes ver si hay agua derramada por ahí? ¿O una gota volando por el aire? ¿El agua se fue? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Será que el agua se hizo lluvia y llovió en otro lugar? ¿Cómo el agua se hace lluvia? ¡Yo quiero saber! ¡Necesito saber! ¡Ya sé! Mañana vamos a imaginar que somos gordas y vamos a estar en este vaso de aquí, para descubrir de dónde viene la lluvia. ¡Va a ser muy divertido! ¿Listos para mojarse? ¡Sí! ¡Mira! ¡Me estoy deslizando! ¡Yo también! Nos demoraremos mucho en convertirnos en lluvia. Yo quiero saltar, llegar muy cerca de la nube y preguntarle muchas cosas. También quiero estar cerca de la nube, para abrazarla. ¿Tendrá en favor algodón de azúcar? Voy a preguntar cómo lo hacen para aparecer bichos y esas cosas. ¡Nos estamos haciendo transparentes! ¡Qué raro! ¡Estamos flotando! ¡Es la mejor experiencia de todas! ¡Nos convertimos en nubes! ¡Qué divertido! Primero agua, después gotitas, subimos y ahora somos unas nubes. ¡Hola, niños nube! ¿Me pueden decir qué hacen aquí en la atmósfera? Solo queremos descubrir de dónde viene la lluvia. ¿Ustedes quieren saber? ¡Ajá! ¡Aquí les explicaremos todo! El calor ahora traigo y el agua se evapora Y lo que tú no ves no lo sientes Dos lindes y no nos ven Son dos luchas por vencer Y nos evaporamos Ayudados a hacer lluvia Con gotitas de vapor Se forma una nube A veces la gente no ve quién es Chocamos una con otra Y la lluvia cae No sale de casa el que no tiene paraguas Lluvia llorizna Lluvia llorizna Lluvia llorizna Lluvia llorizna Lluvia llorizna Chubas con temperament Rueda rutina Nos mojamos mucho agua Cuando la lluvia cae A los cianos vamos, el día es caluroso y siempre estoy quedando. Y ya no te evaporo, porque ahí la lluvia deja, si no estoy yo, no llueve otra vez. ¡Eso me encantó! Del agua sale el vapor, de ahí las nubes y de ahí la lluvia. ¿Pero cuándo comenzará a llover? ¡Cuidado! ¡Vamos a chocar! ¡Ay, ay, ay! ¡Así se forma la lluvia! ¡Esta es la mejor experiencia de todas! ¡Ya sé lo que vamos a hacer ahora! ¡Haremos un espectáculo acuático! ¿Puede usar mi máscara? ¡Sí, puede! ¡Yo soy el sol y puedo evaporar el agua! Parece que el agua desaparece, pero yo caliento las gotitas, que suben hasta el cielo. ¡Suben hasta el cielo! El agua llega hasta arriba, formando nubes y luego lluvia. Ahí la lluvia cae y yo, el sol, hago que el agua suba de nuevo. Y luego se repite todo. ¡Es siempre igual! ¡Es siempre igual! Chocamos con la conombra y la lluvia cae. De culpa no sale que no tiene paraguas. ¡Ya, ja, ja, ja! Cuando la lluvia cae, a los que nos vamos En días calurosos y secas estoy quedando Y yo, Eva, por hora que ahí la lluvia deja Si no estoy yo, no llueve otra vez Muy bien, señor Sol Yo sé que usted da mucho calor Pero ahora es mejor que se seque ¿Tú también? Si no llueve y no cae más agua ¿Qué pasa con los mares y los ríos? ¿Se podrá guardar agua para que así nunca más falte? ¡Ay, son tantas preguntas! Es el mundo de luna Luna, luna Es el mundo de luna